Música Cuando te persigues trauco no te dejes agarrar Cuando te persigues trauco no te dejes agarrar Arráncate por la playa no te dejes de pillar Arráncate por la playa no te dejes de pillar Corre tirota, corre por la orilla del barranco Corre tirota, corre por la orilla del barranco Porque si te agarras trauco algo te puede pasar Porque si te agarras trauco algo te puede pasar Es un hombre muy bajito, chiquitito y cabezón Es un hombre muy bajito, chiquitito y cabezón El negro ha pronunciado y te roba el corazón El negro ha pronunciado y te roba el corazón Corre tirota, corre por la orilla del barranco Corre tirota, corre por la orilla del barranco Porque si te agarras trauco algo te puede pasar Porque si te agarras trauco algo te puede pasar Es un hombre muy bajito, chiquitito y cabezón Es un hombre muy bajito, chiquitito y cabezón El negro ha pronunciado y te roba el corazón El negro ha pronunciado y te roba el corazón El negro ha pronunciado y te roba el corazón ¿Cuál es lo primero?